Placenta previa. La placenta previa es un trastorno del embarazo en el que la placenta obstruye total o parcialmente el orificio del cuello del útero, es decir, el orificio por el que debería salir el bebé en el momento del parto. Las complicaciones del embarazo, como la placenta previa, son problemas que aparecen solo durante el embarazo. Pueden afectar a la mujer, al feto o a ambos y presentarse en diferentes momentos del embarazo. Sin embargo, la mayor parte de las complicaciones del embarazo se pueden tratar con buenos resultados. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que formes parte de esta hermosa comunidad y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Normalmente, la placenta se encuentra en la parte superior del útero. En la placenta previa, la placenta se localiza en la parte inferior. Recubre la abertura del cuello uterino, la entrada del canal del parto. A veces, la placenta se encuentra ubicada cerca de la abertura del cuello uterino, llamada placenta baja, y no sobre la misma. La placenta previa se produce en cerca de una de cada 250 partos. Durante el segundo trimestre, hasta el 2% de las mujeres embarazadas sufren placenta previa, algo que puede detectarse en la ecografía. Sin embargo, se resuelve por sí sola en más del 90% de las mujeres antes del parto. Si no se resuelve, la placenta puede desprenderse del útero, lo que priva al bebé de su suministro de sangre. El paso del bebé a través del canal de parto también puede desgarrar la placenta y provocar hemorragias graves. Entre los factores de riesgo, circunstancias que aumentan el riesgo de sufrir un trastorno para la placenta previa, se cuentan los siguientes. Haber tenido un parto por cesárea. Haber tenido más de un embarazo. Estar embarazada de gemelos, brillizos o más bebés, partos múltiples. Tener una anomalía estructural del útero, como un mioma. Haberse sometido a un procedimiento que afecta el útero, como la extirpación de miomas uterinos o una dilatación y legrado. Tabaquismo y edad materna avanzada Síntomas La placenta previa puede causar hemorragia indolora por la vagina, que comienza de repente hacia finales del embarazo. La sangre suele ser de color rojo brillante. Si la hemorragia se intensifica, compromete la vida de la mujer y la del feto. La placenta previa puede causar problemas al feto, como los siguientes. El feto puede encontrarse en una posición anómala. Es posible que el feto no esté creciendo como cabría esperar, restricción del crecimiento intrauterino. Las membranas que rodean al feto pueden romperse demasiado pronto. Los vasos sanguíneos que conectan el cordón umbilical y la placenta pueden bloquear la salida del feto a través de la abertura del cuello uterino. Si la mujer ya ha tenido un parto por cesárea, la placenta previa aumenta el riesgo de que la placenta esté adherida demasiado firmemente al útero. La placenta adherida pertenece a un grupo de trastornos llamados espectro de la placenta adherida. Estos trastornos difieren en cuanto a la firmeza con la que la placenta está adherida al útero. No olvides compartir y dejarnos tu dedito arriba si te ha gustado.